Hola, muy buenos días. Hoy quiero enviar un saludo especial a todos los asistentes a la instalación del primer Consejo de Política Pública de Juventudes. Al señor Presidente de la República, al Director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, al Consejero Presidencial para la Juventud, Juan Sebastián Arango, a la Directora del ICBF, Lina Arbeláez, a los ministros y funcionarios del Gobierno y a todas las personas que nos acompañan en este evento. Sacúdete representa una oportunidad inédita y sin precedentes a favor de la juventud colombiana, porque estamos haciendo una inversión significativa para brindarles a los jóvenes herramientas y oportunidades que permitan cerrar brechas y generar equidad a partir del empleo, el emprendimiento y la educación. Tres es. Sacúdete es innovador por el contenido y la calidad de sus metodologías disruptivas, por la magnitud de su alcance a nivel geográfico y social, por la capacidad que plantea de dinamizar y detonar las vocaciones de los jóvenes en todo el territorio, de generar un sentido de comunidad y de solidaridad, de generar sentido de pertenencia y arraigo que pueda converger en un asunto de identidad compartida. Además, se enfoca en la creatividad y en la inspiración de los jóvenes como motor para desarrollar todo su potencial y encaminarse hacia proyectos de vida sostenible, productivo y feliz. Esta iniciativa es posible gracias a que articula las capacidades y la oferta de más de 20 entidades del Gobierno Nacional que hoy están aquí presentes, reunidas en esta instalación con más de 70 programas. Y también porque estamos haciendo un gran trabajo y un esfuerzo por consolidar una alianza nacional que incluya a las entidades territoriales, a la empresa privada, a la academia, a la cooperación internacional. Esta es una apuesta al trabajo colaborativo, a la construcción colectiva y a la sostenibilidad a partir de la corresponsabilidad. Lo que hace Disruptiva Sacúdete es que acompaña a los jóvenes a lo largo de su curso de vida, los conecta con herramientas que les permite detonar todo su potencial. Por eso nuestra meta es que estos jóvenes se consoliden como agentes de cambio positivo, que puedan madurar su inspiración y sus talentos en beneficio de impactar positivamente a otros jóvenes, de inspirarlos, de motivarlos y de impactar igualmente sus entornos y proponer soluciones innovadoras a esos desafíos sociales que han estado dando vueltas por tanto tiempo. Que hagan eso a partir de lo que los apasiona y los motiva. En ese sentido, Sacúdete funciona como un semillero de jóvenes líderes, con visión de permanencia y duración en el tiempo. Está pensado para generar ecosistemas con dinámicas enfocadas hacia el desarrollo del capital humano y hacia el bienestar social. Para este año, más de 90 mil jóvenes de todo el territorio nacional se beneficiarán de estos procesos de formación de cara a los 400 mil 500 que tenemos como meta para el 2022. Confiamos en los jóvenes, reconocemos el valor que aporta todo su ímpetu, su empatía, sus capacidades, su concepto social. Nuestra invitación es a que transformen sus propias realidades para un mejor presente y para un futuro de prosperidad, de solidaridad, de productividad, de empatía, atado a un concepto de humanidad que se refleje en el desarrollo económico y social de nuestro país. Muchas gracias.